Y aquí estamos nuevamente amigos compartiendo con ustedes otro momento y pues acá tenemos lo que es una realización de un pequeño juguetillo que se llama el plaque plaque el plaque plaque no tienen idea amigos de qué es esto pues o tal vez sí verdad alguien que lo realizó cuando estaba niño pequeño tal vez tiene la idea Ajá es de una penca de la hoja de huerta de huerta Esta no va a funcionar mucho porque estaba más delgadita Ahí está miren cómo funciona Oigan amigos Ahí está pero le dicen el plaque plaque El plaque se destartaló toda esta Pero la idea esa es Sí la idea es esa dijo el chapulín Sí este Más bien Ahí está Este es un juego tan sencillo que se puede hacer un juguetito de una penca de la hoja de huerta De la hoja de huerta Ajá Solo se necesita creatividad para realizar esto Más que todo Entonces vamos a ir caminando porque también extraemos Aquí también extraemos Vean amigos Les traemos lo que son unos deliciosos coyoles Coyoles Extranjeros son esos o como Ah Este Real Coyol real Coyol real se llama Este que vemos aquí amigos es Este se llama huiz coyol Y ese es coyol real Es coyol real Vean Ajá Es más grandote Ajá Es más grande Tiene sabe a coco Sabe a puro coco Acá como pueden ver está espeso de huiz coyolera También a mostrarles la belleza que hay aquí en esta quebrada Sí porque aquí hay mucha belleza Y por acá hemos pasado también pescando De noche Ajá Y ya pronto le podemos traer otro video también de eso Pero esta vez Ajá Posiblemente Pueden andar las chicas también Se nos incorporen las chicas Sí así es Como podemos ver hasta allá están las chicas En unos vejucos están Ellas son 4x4 No le temen a nada A las alturas A la montaña Ya no le temen a nada Siempre andan ready Sí verdad Como decían Son todo terreno Sí Acá están Yallanera Ajá Saluditas Allá está Evelyn Surma está más arriba Como que en escala están ahora Se han venido Acá como que pasa un muro de piedra Lo han hecho acá Y bueno acá como que está bastante húmedo Hay bastante Allá está Nia Zulma Salude Saludo ahí para todos Miren dónde está ella En un vejucos Ahí está Original Sí aquí está hermoso esto Y Evelyn Saludando también Meseta en ese vejucos No puedo No puedo Allá está Nia Yanira Queriendo treparse un vejucos Pero no puede Está meciendo se dice Miren cómo está aquí de bonito Acá les vamos a mostrar unas pilas De pura agua natural 100% Como pueden ver acá No hombre esto Agua como esta creo que no existe en otro lugar No hay Como hay mucha humedad Hasta brota el agua por encima de la tierra Acá podemos ver unos vejucos de corral ¿Qué son estos también? Peros gigantescos Sí, gigantescos Sí, estos sí están bien desarrollados ¿A qué onda les decía yo? Miren que también se puede Allá va subiendo el camarógrafo ahorita Es una belleza tú aquí va Sí Solo le hace falta que se enrolle con la cola ahí arriba Solo le hace falta morrarme con la cola Dice Sí Sí Aquí está bueno de hacer el juego de pasarme Aquí veo Hacia el otro lado A ver sin topar ahí Vaya don Rey Aquí está mira la par de la pila Sí Y llegamos a la chaca Qué chulada de agua hay aquí Aquí es una belleza Sí Esto es lo más original que puede existir en esta vida No, no Esta cantidad de agua tan preciosa que tenemos acá Sí Y lo bueno que aquí invierno y verano esta agua aquí está permanente Agua pura cristalina Sí Es invierno y verano Sí Es invierno y verano Aquí nomás las personas de esta localidad lo que han hecho es hacerle gracias como decimos nosotros Sí Hacerle tanquecito porque esta agua la extraen años para ganar Cabal Pero mira qué chulada de hacer Sí No, no, no Esto es hermoso ¿Quieres mirar las piezas aquí? Como siempre digo yo a la naturaleza nos sorprende Mira la silla de Yanira Ah no, ahí quedó cabal ve Ahí está Es mi columpio Cabal queda Sí Cabarrito Está hecha a la medida Está hecha a la medida Y lo original que hasta la azul más me hace también ve ¿Puedes hacer ahí? No Sí Sí, porque como donde ella mueve está la azul más en ese Se me caigo Algunos saluditos que quieran enviar a ustedes Miren Evelyn también se está meciendo Mira Ahí, mano, ¿verdad? Ahí pide ¿Verdad? Y acá como podemos ver Evelyn está meciéndose Como dice Reyes Contó una historia de que vio una ciguanaba así Dijo Creciéndose en un bejuco En un bejuco de chupamiel Vaya, por acá está en un bejuco de corral No, en una ciguanaba de chupamiel Y miren que chulada como se me hace Tengo envidia de la buena de estarme meciendo ahí De pura naturaleza Vaya, y ahora vamos a ir a quebrar ¿Qué? ¿Coyoles? ¿Coyoles? Les vamos a mostrar cómo se quiebran y cómo se comen los coyoles reales Vamos a ir caminando para allá Vamos a ir caminando hacia allá Para ir a quebrar los deliciosos coyoles reales Para que vean cómo se hace el proceso para quebrarlos y comerlos Y como siempre deseando a la linda gente que se encuentren bien De salud Que todo les vaya bien en su trabajo Y que vean nuestros videos, que se suscriban Que le den like Y que si les salen unos anuncios por ahí que por favor los vean Porque así nos ayudan bastante No se nos salten amigos Vean los anuncios Que con eso nos están colaborando a nosotros Háganos ese favorcito encarecidamente Humildemente Y nosotros Suscríbanse a los que no lo han hecho El objetivo de nosotros no es que Necesitamos de su ayuda Las personas pueden decirlo Que ellos piden para beneficiarse a ellos propios No, si nosotros algún día Podemos tener la manera de ayudar a los demás Pues ese va a ser nuestro objetivo Ayudar a las demás personas Ese es el objetivo amigos Desde que se arrancó Digamos verdad que es un proyecto Lo de nuestro canal Ha sido complicado No ha sido fácil Muchos hemos pasado por problemas Variedad de problemas Difíciles Pero también así hay amigos suscriptores Que siempre nos han apoyado También Nos han dado buenos consejos Sí es Ánimo Ánimo Nos han dicho que no importa Los obstáculos y los problemas Que con Dios los vamos a superar Los vamos a vencer Y por la gracia de Dios así ha sido Nos hemos superado Les agradezco infinitamente A esos amigos suscriptores Que nos han apoyado de esa manera También con darnos Esos consejos de apoyo De consuelo Para seguir adelante amigos Así es Gracias de todo corazón Como dicen Lo que cuesta Nunca es fácil Es verdad Porque sí Lo fácil No es bueno Sí, sí es Todo tiene que ser difícil Para que sea bueno Y siempre como ahí Hay personas Que nos alientan a uno Para seguir Es verdad Como nosotros Nuestro canal se llama Crecer Y crecer como persona Como canal Como el corazón También le crece a uno De voluntad Para hacer los demás Miren Sinceramente Uno cuando anda trabajando así Uno llega Digamos A un momento De que uno Ayudara a otro Se sienta tan feliz Es satisfactorio Es algo increíble Se siente una gran satisfacción Y a uno Pues le entra Una gran imaginación Porque uno quisiera Tener los recursos Necesarios Así es Para ayudar A muchas personas Que necesitan Por ejemplo A nuestro canal Han llegado Muchas personas A pedirlos ayuda Porque han visto Que hemos dado Muchas ayudas A través de nuestros Suscriptores Y entonces Nosotros Que es lo que hacemos Decirle Miren Vamos a hablar Con nuestros Suscriptores Si ellos nos echan La mano Nosotros se las buscamos Con mucho gusto Y uno quisiera Uno quisiera Ayudarle Y como dice el dicho Que la lástima No ayuda La donación Sí Y como dijo Una amiga También Dijo Tenía un dicho Andaba en un canal Y dijo Ya para despedir Se decía Bueno amigos Esto no es Para la teletón Sino que es Para la condesón Ajá Ajá Más 503 7366 1829 Así es Ese es el número Oficial del canal Y vean El Vispayol Como está allá Ahí está quebrado Ya Ya está listo Para comerlo Ya listo Para llevarlo Si pueden Si pueden Vamos a poner Las palabras Todavía Que me faltan Que este Hablando del tema De las ayudas Pues Llegaron Pues dos señoras Allí A la sede Del canal Sí A solicitarnos Una ayuda Que ellas necesitaban Lámina Porque se están mojando Dicen En sus casitas Es verdad El papel con los nombres Se nos olvidó Pero allá Lo tenemos en la casa Sinceramente Les digo Queridos amigos Encarecidamente Humildemente Que si ustedes Están en la posibilidad De poder ayudar A estas personas Pues comuníquense Con nosotros Nosotros les vamos a hacer Llegar la ayuda A esas personas Y si ustedes quieren Que las nombremos Las vamos a nombrar Si ustedes no No quieren Pues tampoco Nosotros somos humildes Somos decentes Personas salvadas Que trabajamos Para ayudar A los demás Siempre y cuando Ustedes Nos apoyen A nosotros Así es Que Dios nos proteja Siempre Que les dé Oportunidad De superarse Para que ustedes Tengan Para ayudar Al que más necesitan Así es Bueno Bueno Vamos acercando A todos Para lo que es La despedida ¿Verdad? Sí No Ahorita vamos A ver Cómo quiebran Los coyoles Los coyoles Ajá Aquí está Miren Están ricos Ahí está Esos son Ay Se quemó Yo creo que Se lo están deseando Yo creo Va pues Por ahí Por ahí Por ahí Se lo estaban deseando Demuestra Creo que por ahí Lo querían Demuestra Que puede Evelyn Que puede Ah pero Es rápida No hombre Agarrarla de canto Así Mirá Cuidado Ya cuando truena Es que ya está Está aguado Estaba mocoso Bueno amigos Y nos vamos a ir Despidiendo ya Bueno Ahora sí Niña Ahora sí Muchachas Mis queridas Niñas Mis queridos Nuestras manitos Acá enfrente Camino Y a la cuenta De tres Uno Dos Tres Nosotros somos El Salvador Crece Se Bueno